En España hay estos lugares que son de comida rápida y vamos a cruzar a ver si realmente tienen algo que un vegetariano pueda comer. Vamos a ver cuándo me den chance de lo que voy a cruzar y vamos a ver si realmente un vegetariano que ande por aquí puede optar a comer algo. A ver hay Big Burger que por supuesto tiene carne, pollo, burrito chili que tiene carne, kebab ternera, kebab pollo, cerdito, lomo y queso, mojata, luego está el panini de bacon, napolitana, pork y queso, sándwich mixto, boc, y bueno está un gofre de chocolate acá que se ve bastante malo por cierto, que sería lo único que un vegetariano puede comer por acá. Luego tenemos cualquier cantidad de chuches, bueno hay unos cacahuetes, ahí hay unos cacahuetes que si se podrían comer, unos frutitos secos, para aquellos que comemos chuches de vez en cuando, pues si hay más opciones, con las chuches hay patatas, pero para un vegano definitivamente no es una opción. Luego tenemos cualquier cantidad de barritas energéticas, bebidas energéticas, y luego hay unos sándwiches que vienen ya listos, y que traen bacon y pollo, luego está el pavo, atún, nada para vegetarianos, mucho menos para veganos, y tenemos algo aquí que se llama palmera al cacao, que no tengo ni idea de qué es. Ah, una palmera, ya ya, una palmera, una galleta palmerita, pues nada, y esto es lo que normalmente tienen estos lugares cuando vamos caminando por Madrid, y definitivamente no apto para vegetarianos, mucho menos para veganos.